Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video esta vez pues estamos en la última guerra de la temporada 22 así es ha culminado ya esta temporada ha terminado y pues en la primera sección esta vez me tocó darle en el camino 9 tenemos primero la pelea contra este Mr. Sinister utilizando a Quake ya como es de costumbre ya saben que no tengo ningún problema en Quakear ningún luchador sobre todo casi casi todos la verdad a menos que pues obviamente no se pueda Quakear no estamos utilizando la velocidad ultra ahorita porque pues es una pelea larga ya que estoy sinceramente ligeramente potenciado estoy casi nada y aparte pues no tengo las maestrías suicidas no me las quise poner porque pues iba a perder un poco de vida entonces dije vamos a tratar de ahorrar el máximo de objetos posibles en esta guerra y pues así fue entonces nos llevó casi casi dos minutos esta primera pelea pero pudimos sacarla sin ningún problema ahora en la segunda pelea nos tocaba darle a este Silver Surfer de hecho van a notar un poco de diferencia en mi estilo de pelea contra este Silver Surfer si bien si sé eludirlo o eludir su tabla de surf por completo pero algunas veces si fallo en el timing y me termina golpeando entonces que es lo que dije pues en este nodo si puedo aturdir pues bueno Pepe pues vamos a utilizar el estilo de parada y eludir entonces así fue como lo hice y aparte me terminé beneficiando porque en algunas ocasiones pues el Silver Surfer decidió utilizar gancho y pues saben que cuando él utiliza su gancho te aplica desventajas de demolición y pues como tengo voluntad pues me terminé curando. Ahora bien contra este Warlock tenía yo que conseguir la primera misión con Corvus que es lo que hice me puse las maestrías suicidas y me quité todas las maestrías de curación pero aún así no pues me terminó aplicando lo que es dolor pues ni modo este este nodo siempre suele estar bugueado algunas veces aunque no te cures te aplica dolor el Warlock no sé exactamente por qué si alguien lo sabe déjenmelo ahí en los comentarios pero pues bueno aquí la misión era pues tratar de matarlo a puro golpe porque en este nodo casi siempre ya se sabe uno que pues no hay manera de que tú puedas utilizar especiales si utilizas a cualquier luchador en este nodo sobre todo si vas en contra de Warlock. Entonces al final pues los críticos de Corvus fueron suficientes para poder matar a ese Warlock sin ningún problema terminé perdiendo la mitad de vida pero pues no hay pedo ¿no? Ahora bien pasemos al mini jefe antes de llegar a la sección 2 me tocó darle a Domino si ustedes están preguntando si pude haber utilizado a Corvus en esta pelea pero decidí no hacerlo decidí no arriesgarme porque pues Domino es una luchadora muy incierta en cualquier momento se te puede complicar la pelea y te puedes morir en este punto íbamos creo que empate uno a uno entonces no quería ser la primera muerte de mi grupo porque no habíamos muerto entonces dije no 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 vámonos a lo seguro para mí a lo seguro es utilizar a Quake ya saben que la estrategia nada más es iniciar la pelea con gancho para que así no te reduzca la precisión de habilidades Domino y listo entonces ahora sí pasemos a la segunda sección me tocó ahora darle al camino 2 en esta ocasión pues utilicé también a Quake porque en este camino dependiendo de los luchadores que te pongan se puede complicar porque en este camino si se fijan bien en las ventajas que tengo abajo de Quake esos numeritos son los golpes limitados que tengo y en dado caso de utilizar más golpes de los que tengo disponibles en la pelea me empieza a drenar poderes entonces por eso es que luchadores que no necesariamente necesiten utilizar especiales para poder hacer una pelea son indispensables en este camino sobre todo pues Quake Quake no necesita ni poder ni siquiera golpear al enemigo y pues no me dio ningún problema esa cucaracha y ahora en la segunda pelea tenemos a este Thor Ragnarok el Thor Ragnarok le pelea diferente porque pues obviamente es un luchador que se beneficia por el nodo global entonces como se beneficia de este nodo pues lo que tengo que hacer nada más es dejar que Quake eluda y luego hacer parada y repetir el proceso una y otra vez así fue como sucedió y listo no me dio ningún problema no perdí casi vida de hecho me sorprendí perdí más vida con este sentinela porque también me tocó darle es un luchador también que se beneficia por el nodo global y pues entonces terminé al inicio como ese nodo de Buffett que bueno nodo de golpe que se cura que es lo que hice al inicio pues obviamente eludí por mi cuenta para que así se activara el nodo local y luego eludir de nuevo para conseguir la destreza y así ya no perderla nuevamente para que no se volviera a curar ese sentinela entonces al final terminé perdiendo un poco más de vida con sentinela que con Thor Ragnarok porque en vez de hacerle parada como que no tenía bien el timing y terminaba bloqueando los ataques ahora contra este Hulkbuster chavos igual terminé perdiendo un poco más de vida de lo normal pero a pesar de todo me fue muy bien la verdad no recuerdo si era un rango 2 o rango 3 creo que solamente era un rango 2 pero pues esta pelea siempre siempre va a ser larga sobre todo si utilizas a Quake o incluso cualquier luchador que tú utilices a menos que sea tipo Guillotina o el Guardián es una pelea que va a tardar bastante porque el daño que tú haces es limitado solamente le puedes hacer creo que 2.5% de daño por turno o sea por golpe entonces obviamente el daño de mi conmoción está limitada a como 4.000, 5.000 de daño por turno entonces por cada conmoción que yo aplico le quito como 15.000 de vida y así hasta quitarle toda la vida al enemigo por eso es que luego estas peleas tienden a ser largas de hecho esta pelea con el Hulkbuster me llevó poquito poquito más de 2 minutos pero lo logramos sacar sin ninguna baja perdimos casi la mitad de vida con Quake pero lo importante es no morir chavos no habíamos muerto en mi grupo no habíamos muerto para nada ya mis compañeros estaban limpiando entonces me tocaba ya a mí el final los últimos 3 luchadores que faltaban en la tercera sección ya para el jefe eran los que me tocaran a mí y bueno me tocaba darle a esta Emma Frost me potencié medianamente porque me tocaba darle al jefe así es amigos vamos a despedir de esta guerra bajándonos al jefe y pues primero lo que tenía que hacer era pues obviamente Emma Frost también se beneficia del nodo global es una Emma Rango 3 pero lo que hacía es nada más tirar mis golpes cada vez que no tuviera indestructible activo hacerle parada y pues con Corvus es muy fácil bajar a Emma Frost porque cada vez que tú haces parada con Corvus pues aplicas una desventaja de demolición por lo cual le vas a quitar la forma de diamante a Emma entonces no vas a tener ningún problema entonces eso fue lo que sucedió no tuve ningún problema y ahora sí curé al full al Corvus y dije no hay pedo deja que me dé el tercer especial de ese visión y creo que activé el potenciador ese de protección de la tercera barra de poder no recuerdo muy bien pero el chiste es que no me quitó bastante vida me quitó como 30% aproximadamente el visión viejo y pues al final terminé recuperando un poco de vida gracias a la adrenalina de los 6 estrellas y pues conseguí mi segundo poder antes que consiguiera su segunda síntesis y logramos matar a ese visión sin ningún problema y ahora sí amigos pasemos a la última pelea que es contra esta mole y activé potenciador de vida 15% y ahora sí ya había cambiado maestrías obviamente en esta pelea chavos se acuerdan que la última vez que le di a la mole terminé fallando porque pues no tenía bien las maestrías porque pues obviamente Pepe es bien codicioso y no le gusta gastar runas innecesariamente entonces pues en esta ocasión dije ok tengo que darle a mi gente una muy buena pelea sobre todo porque es la última pelea de la temporada es la última pelea y la última pelea con el jefe entonces dije tengo que hacer una muy buena pelea contra esta mole no puedo morir no puedo darme ese lujo de morir y pues ahora está yendo muy bien la pelea aunque hubo un momento en el que le cargué las 15 cargas de roca y no tenía una barra de poder y al final saben que es lo que terminé haciendo sí una locura dejé que me golpeara para que así consiguiera poder ya lo van a ver un poquito más adelante ahorita estoy en este punto tengo controlada la pelea aquí es donde sucede vean consiguió sus 15 cargas y tenía 3 cuartos de una barra de poder y dije chin ok vamos a dejar que me golpee vieron me golpeó puse defensa tenía el potenciador de invulnerabilidad activo y justamente cuando me terminó de golpear puse yo defensa para que no tirara su poder él y justamente conseguí lo suficiente para cargarle una barra de poder cuando él consiguiera nuevamente sus 15 cargas nada más esperé que el imparable se terminara y listo entonces aquí ya estoy tratando de jugar de una forma un poco más pasiva para que así tenga yo una opción de que me tire el especial justo cuando tenga sus 15 cargas entonces la verdad me salió muy bien estaba yendo muy bien en esta pelea me estaba arrinconando estaba perdiendo casi todas las cargas de destructibles que le había conseguido a lo largo de la pelea pero estoy tratando de hecho atacarlo en defensa también para crear un poco más de apertura entre él y yo porque si se fijan bien desde el 3 cuartos de la pelea hasta este punto que ya lo tenemos a la mitad de vida me ha estado arrinconando constantemente de hecho me atrevería a decir que a lo largo de la pelea me la he pasado más en mi corner o sea en mi lugar en mi pared que en la de él entonces es de preocuparse y tener nervios de acero porque un pequeño error que cometas te puede causar pues obviamente la muerte en la pelea entonces pues al final ya vieron lo que estoy haciendo estoy atacándolo en defensa cada vez que tengo la oportunidad y aquí la había regado en vez de combinar especial 1 en ese momento se me fue el rollo y dejé de atacarlo no sé por qué me imagino mis reflejos no me funcionaron bien en ese punto estaba yo tan pendiente de que no me arrinconara que olvidé ese punto afortunadamente pues no me atacó con su especial la mole en ese momento si no se iba a complicar mucho más la pelea que ya habíamos bajado el 18% como saben yo siempre les he dicho traten de no utilizar la maestría de asesinato en este punto para que no se les complique cargar pues obviamente las cargas de roca de la mole y poder controlar la pelea en todos un punto vean nada más tiene 12 cargas de roca ya ni fue necesario conseguir la carga número 15 logramos bajarlo a la primera nuevamente nos redimimos de la última muerte que tuvimos contra esa mole de jefe y chavos que creen si terminamos ganando la última guerra eso quiere decir que cerramos en segundo lugar ya no hay manera de que nos quiten el segundo puesto muy bien no era lo que teníamos pensado obviamente como en todas las temporadas siempre intentamos ir por el primer lugar en esta temporada no se pudo perdimos dos guerras cruciales que pues al final eso llevó a que nos quedáramos con el segundo puesto lo cual no está mal del primer puesto al segundo puesto pues no estamos muy lejos vamos a ver si en la próxima temporada si lo logramos y pues si terminamos ganando nada más morimos cuatro veces de las cuales en el grupo uno no morimos ninguna vez así es el grupo uno se fue limpiecito esta guerra así que muchísimas felicidades a todo mi grupo felicidades a todo que novia y pues si felicidades conseguimos el segundo puesto no está nada mal no conseguimos el ay el cuarto título de estamos cerca estamos cerca de de conseguir el título exclusivo por ser campeones de guerra cinco veces no lo logramos esta temporada así que seguimos con tres y pues necesitaremos necesitaremos dos dos temporadas más así que si hubiésemos ganado esta temporada ya estaríamos a una temporada de conseguir ese glorioso título que pues hasta la fecha nadie lo tiene y pues amigos ya saben que si les gustó esta guerra pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y esta ha sido toda la temporada 22 chavos que les pareció que les pareció es el 2020 que no vi tenía que ser destronado verdad y pues amigos cuídense mucho ya mañana se viene el directo de 12 horas así que estén pendientes nos vemos mañana en el siguiente video también cuídense mucho bye bye